Con ustedes amigos estamos aquí haciendo unos videos para que nos escuchen y nuestros seguidores de nuestra página recuerden que ustedes nos hacen ser quienes somos Dionisio y sus amigos con mi compadre En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Un jueves y veinte de abril como a las tres de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas de esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Mariano Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy crea de correlones Isidro Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubiera hablado derecho otro gallón les cantara Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Beauna álida cuate Vuela, buela palomita, buela paloma querida Vuela, buela palomita, buela paloma querida Dile al padre de los tres que aquí terminó su vida Dile al padre de los tres que aquí terminó su vida ¡Gracias!